¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué miedo, qué miedo! Voy a hacer algo muy siniestro, voy a hacer algo muy siniestro, ya veréis, ya veréis ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, yo no te recortaba así! ¡Joder, qué miedo da tú! ¡Qué miedo da! ¡Da muchísimo miedo! Imagina que vas solo por el bosque y te aparece esta cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo aullar! ¡Joder, cerveza! Oye, la verdad, la verdad es que mola bastante, mola bastante ir por ahí por el juego y encontrarse a esta cosa criatura ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a pasar al siguiente Voy a nombrarla y pasamos al siguiente ¡Oh, Merck! ¡Oh, Merck! ¡Oh, Merck! ¿A quién creamos ahora? ¿A Bart? Yo creo que sí, yo creo que vamos a crear a Bart Simpson Vamos a ver qué tal sale Yo creo que va a ser parecido, pero con el pelo pincho, ¿no? ¡Ja, ja! Porque son muy parecidos ¡Y aquí tenemos a Bart! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este la verdad es que se parece bastante menos Pero vamos, madre mía ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos patas también? Venga, vamos a ponerle alguna pata por aquí Esta y esta Perfecto ¡Hala! ¡Andar! ¡Bart! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, qué miedo! ¡Mira, tiene culo! ¡Tiene culo! ¡Ja, ja! Ha sido un poco una creación monstruosa Mereces caer fulminado ¡Hala! ¡Ay, todo el mundo será feliz! ¡Ja, ja! Que no, que broma Que yo te quiero mucho Ya sabéis que yo quiero mucho a todas mis creaciones A todas A todas y cada una Venga, échate un... Un poco de gimnasia para el cuerpo Esto, sí, sí, perfecto ¡Olé! ¡Olé! Con esas patas tan bonitas Tan musculosas Que yo te he dado Iba a decir que Dios te ha dado Pero como el creador soy yo Pues yo te he dado ¡Ja, ja! Vamos a guardarlo Y vamos a ir a la última creación ¡Dios mío! Esto está quedando muy, muy, muy epic ¡Ja, ja! Y como último Vamos a crear a la que yo creo que es la más difícil Que es Marge ¡Marge! A Lisa y a Maggi creo que las vamos a dejar ¡Ja, ja, ja! Porque es que Yo creo que es más difícil Marge A ver, a ver Vamos a empezar Vamos a empezar ¡Ja, ja! Y aquí tenemos a ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Marge! ¡Ja, ja! Está un poco calva porque Porque ya no tenía espacio para más piezas Pero bueno, se conoce No se sabe quién es Se sabe que es Marge La madre de Marge Lisa y Maggi Y la esposa de Homer Simpson Le ponemos unas piernecitas también Para no hacerle bullying ¡Marge! 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 ¡Madre mía! ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos he creado! ¡Super pisotón! ¡Vamos! 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 ¡Empadate! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Como mola Dios! ¡Oh! ¡Marge! 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 ¡Que ocurra Marge! ¡Ay Dios mío! ¡Como mola! ¡Pero que monstruos! ¡Que monstruos! Se pueden crear algunas veces en este juego, Dios mío Que nos hemos puesto a crear en los Simpsons Y hemos creado las cosas más deformes Del mundo, pero bueno, lo hemos intentado Si te dicen, ¿qué personaje de los Simpsons es este? Pues, obviamente tú dices March, march Y bueno, vamos a poner a tirar flores Vamos a ponerle a tirar flores Que yo voy a despedir ya el vídeo, ya sabéis como siempre Podéis dar un like favorito Si os ha gustado, compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo, suscribíos al canal Si no lo estáis, y no olvidéis de dejarme En los comentarios sugerencias Para criaturas, seres O personajes de series Todas esas cosas que yo pueda crear Y si son facilitas Si no tienen muchas complicaciones Pues yo las crearé, por supuesto Puede que muy deformes a la realidad Como es este caso, pero bueno Yo lo intentaré, yo lo intentaré Que no rían un rato, como siempre Y nada más gente, aquí me despido Hasta el siguiente vídeo Adiós Oh Dios mío, ahora sí que vamos a ir Vamos a ir, va a haber aquí un poco Una lluvia de fuego Lluvia de fuego Madre mía tío El rey leo ¿Qué coño? ¿Ha salido el elefante volando? Voy a por él Voy a por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ha 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 ha